Siempre Amigos, simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche pide un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad lo aceptan nuestro amor Siempre Con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Todo es silencio en nuestro andar Amigos, simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche pide un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad lo aceptan nuestro amor No soy yo El que hace crecer tu alegría Y ocupa en tu vida Un lugar especial No soy yo El que te hace soñar con la luna Y ver en la lluvia Gotas de cristal No soy yo Ese a quien tú le dices mi dueño Yo soy solo un perro Que tú haces saltar Y que buscas Cuando sientes ganas De un hombre que te haga Sentir de verdad Dueño de ti Dueño de qué Dueño de nada Un arlequín Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de ti Dueño de qué Dueño de nada Un arlequín Que hace temblar Un arlequín Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de nada Dueño de nada Como yo te amo Como yo te amo Convéncete Convéncete Nadie te amará Como yo te amo Olvídate 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 Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque Yo te amo Con la fuerza De los mares Yo te amo Con el ímpetu Del viento Yo te amo En la distancia Y en el tiempo Yo te amo Con mi alma Y con mi carne Yo te amo Como el niño A su mañana Yo te amo Como el hombre A su recuerdo Yo te amo A puro grito Y en silencio Yo te amo De una forma Sobrehumana Yo te amo En la alegría Y en el llanto Yo te amo En el peligro Y en la calma Yo te amo Cuando gritas Cuando callas Yo te amo Tanto yo Te amo Tanto yo Seguro mujer Que hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar En cambio yo No puedo decir Que soy feliz Ni que te olvide Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú Con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor Aquel Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende Sospechaba Terminar Así Yo solamente Fui la excusa Para hacerle ver Que tú Podías Si querías Vivir sin su amor Perdóname No me di cuenta De ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía Ya volver Atrás Y te quería Cada día Mucho más Yo era feliz Contigo Vida mía Tú eras Principio Fin De mi alegría De mi alegría Yo te creía Fiel Como la luna Que acude A protegernos Cada día Yo era feliz Contigo Vida mía Tú eras Mi perro fiel Yo era Tu guía Hasta que Desperté De mi locura Y pude Comprender Que me mentías Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Hasta mi aliento ya Me sabe ayer Me sabe ayer Mira mi cuerpo Como se quiebra Mira mis lágrimas Como los cesan Por ti Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí De humo Fue tu amor Y de papel Y de papel Mira mis sueños Como se quedan Mira mis lágrimas Como nos cesan Por ti Por ti Mira mis lágrimas Me sabe ayer Gracias por ver el video.